Muy buenos días esta plática pues realmente es la primera en el curso de modelado de nicho ecológico 2018 y se diseña pues con la idea de dar un marco una vista panorámica a todo el campo de ecología de distribuciones no voy a entrar en mucho detalle porque eso honestamente viene en las semanas que vienen otra vez esto es una vista desde muy lejos a este campo un campo un poco más extensivo que que solo modelado de nicho pero quiero dar la vista más amplia básicamente se reduce a dos preguntas porque una especie está donde está y también porque una especie no está donde no está y este par de preguntas realmente nos guía y nos nos presenta algunos de los problemas más fuertes para el campo y vamos a volver a este esta pregunta o a esta esta este estilo de pregunta muchas veces en estas semanas pues un comentario pues antes que nada es que es súper importante la pregunta de escala podemos ver escalas desde pues los planetas y las estrellas o toda la tierra y la geometría de sus continentes o la distribución de biomas sobre esos continentes o mucho más finos pues la distribución de individuos de una especie como aquí con las cebras o escalas bastante más finas a nivel de células y su fisiología entonces cuando hablamos de escala estamos hablando de dos conceptos más o menos distintos uno es la resolución espacial es decir el tamaño de un píxel en la vista que tenemos y otra dimensión de escala es el extenso el área de análisis a través del cual pues se manifiestan los fenómenos que estamos estudiando una generalidad aquí vamos a volver después pero una generalidad que tal vez se aceptaría por muchos en el campo es que en los extensos muy amplios dominan factores espaciales factores de capacidad de dispersión y acceso en resoluciones y extensos medios pues podemos ver mucho más hacia factores ambientales y luego en resoluciones finas y extensos pequeños otros factores llegan a dominar esos factores podrían ser factores bióticos o podrían ser procesos bastante aleatorios y no más quiero señalarles que pues tenemos varios otros campos relacionados en los extensos más grandes y resoluciones más más gruesas pues realmente es el es el reino de la sistemática y la biogeografía y en el otro extremo cuando hablamos de distribuciones de individuos o de a nivel de células estamos en el en el área de ecología o etología o etología el comportamiento de las especies los individuos de las especies y en las escalas más finas estamos hablando de procesos fisiológicos pero quiero señalarles que hay un hueco en medio en las escalas que son ni muy grandes ni muy pequeñas y eso es la escala pues hogar de esto de ecología distribucional entonces es ahí en medio que quiero que nos enfoquemos en este campo otro factor otro conjunto de consideraciones en cómo hablamos o cómo nos acercamos a este campo es si son fenómenos espaciales o fenómenos ambientales muchos acercamientos a estas preguntas las han tratado en sentido puro espacial y los fenómenos espaciales pues pueden manifestar pues tendencias concentraciones y huecos y realmente distancia y espacio quedan siendo como un reemplazo para el ambiente bajo la primera ley de la geografía que es que cosas cercanas tienden a ser similares lamentablemente análisis espaciales quedan siendo muy vulnerables a preguntas de sesgo espacial y eso realmente llega a conclusiones erróneas porque el sesgo en el muestreo puede llegar a dominar los patrones biológicos otro problema con acercamientos espaciales solamente puede ser que no tienen mucho poder predictivo es decir pueden interpolar a veces pero no pueden transferir a otros tiempos o otros lugares cuando combinamos análisis en espacio y ambiente pues tenemos mucho más poder lo espacial pues tiene que ver con dispersión y acceso es decir llamar a los conceptos de que hablan los biogeógrafos y el ambiente es lo que lo que determina la ecología de poblaciones de la especie a través de la fisiología de individuos lo bueno de este punto de vista es que similitudes ambientales nos dan la posibilidad de una interpolación pues educada, guiada porque la similitud de ambientes puede reflejar la posibilidad de que la especie mantenga poblaciones ahí y de esta manera por lo menos en parte podemos evitar problemas causados por el sesgo de muestreo y tal vez más importante o más llamativo es que cuando usamos lo ambiental tenemos la posibilidad de predecir a través del espacio y el tiempo solo para darles un ejemplo vean este gráfico lo horizontal sería espacio tal vez estamos viendo un transecto latitudinal o longitudinal o algo y el eje vertical es digamos temperatura pero podría ser cualquier respuesta pues una interpolación espacial sería algo muy sencillo y tendría pues una línea recta entre medio de los dos puntos y así un punto a la mitad de la distancia entre los dos puntos se reconstruye a tener su temperatura intermedia pues ¿qué tal si les doy una vista de los ambientes y tal vez se vería así? ahora vemos que los ambientes al punto en medio entre los dos puntos pues tal vez tendría ambientes muy diferentes hasta pues la temperatura en este transecto tal vez no es una línea recta entre los dos puntos pero tal vez sería más bien algo así temperaturas altas en las zonas de elevación baja en cada extremo pero temperatura muy baja en medio donde hay elevaciones altas mi punto es simplemente que importan los ambientes y que una interpolación o un modelo puro espacial pues va a cometer errores muy fuertes bueno, eso no más son unas ideas y pensamientos básicos respecto a este campo quisiera ponerlos a pensar en una serie de factores o preguntas un factor muy importante es si la especie ha tenido acceso a una región a través de periodos de tiempo relevantes otro factor es la adecuación de las condiciones que se manifiestan en un sitio a través de largos de tiempo relevantes y un tercer factor son las interacciones con otras especies interacciones que pudieran afectar a las distribuciones geográficas ahora no voy a hablar en detalle de lo que se va a hablar pues la semana que entra por Jorge Soberón pero realmente esas tres preguntas son las preguntas que construyen el diagrama de BAM y de eso van a saber más la semana que entra pero otros factores ¿podemos traer los efectos humanos? y sí, sí, sí podría considerarse una interacción con otra especie pero de alguna manera lo humano tiene su lugar especial y distinto también debemos de pensar en cómo varían las condiciones a través del tiempo muchas veces en este campo usamos estamos usando pues vistas de los ambientes que son promediados a través del tiempo pues en términos de tiempo cortos debemos de evaluar si la especie puede sobrevivir y mantener poblaciones dado la variación en las condiciones y en tiempos en escalas de tiempo más grandes debemos de evaluar de si la especie va a trasladarse en términos de distribución o hasta adaptar evolutivamente a las condiciones que van cambiando y otra dinámica sin duda es cómo ha cambiado o cómo cambia la dispersión a través del tiempo y cómo eso interactúa con esa variación en las condiciones ambientales entonces vean esta película es el avance de la invasión de unas almejas invasoras aquí en Estados Unidos vean el avance se detecta en el 86 en los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos se va extendiendo por todo el sistema de grandes lagos brinca al drenaje del Mississippi y luego muy tarde brinca muy hacia el oeste ahorita lo van a ver brinca a California ahí está entonces llega a tener una distribución casi continental pero la dinámica fue algo muy muy dispareja algo muy interrumpida entonces mi pregunta es si este campo de ecología distribucional si pudiera anticipar no solo la geografía pero también toda la dinámica eso es una vista muy al futuro y no estamos a ese nivel todavía pero eso si sería un reto para un campo maduro predictivo y científico entonces para destilar un poco en este campo de ecología distribucional pues intentamos entender las dimensiones del nicho ecológico de una especie intentamos anticipar su distribución geográfica potencial y intentamos entender o anticipar su distribución actual no potencial sino actual podemos tener la meta de evaluar interacciones entre especies podemos querer anticipar la distribución potencial de una especie como especie invasora tal vez en otro continente podemos tener la meta de anticipar la distribución de una especie en el futuro bajo otros climas otras condiciones climáticas podemos tal vez integrar modelos entre varias especies para anticipar la distribución potencial de la interacción entre ellas un buen ejemplo de eso sería en transmisión de enfermedades y podemos querer entender la historia de evolución o no evolución de los nichos ecológicos mismos y eso se manifiesta en la estructura y las características de los nichos pero también en la distribución potencial de la especie a través del tiempo bueno en fin en este curso que pues realmente empieza hoy en este curso el enfoque es un es en un subconjunto de ecología distribucional nos nos enfocamos en modelado de nicho ecológico por medio de correlación ahorita explico tantito más de eso vamos a descuidarnos de acercamientos anteriores a estas preguntas por ejemplo cuando la biogeografía se bajaba de escala pero también vamos a descuidarnos de otros campos relacionados tales como la filogeografía o inferencias de datos moleculares o la macroecología son campos súper relevantes a estos temas y tal vez ustedes van a usar esas herramientas en sus estudios pero este curso se enfoca en modelado de nicho también vamos a descuidarnos de otras herramientas en que se levanta modelado de nicho pero el modelado viene de lo mecanístico es decir un modelo de primeros principios de cómo sería el nicho ecológico de una especie con estas características no vamos a acercarnos mucho a esos modelados simplemente porque son completamente distintos este enfoque no es porque no nos importan esos otros acercamientos a las preguntas sino más bien para que sea factible presentar este curso en solamente 22 semanas vamos a suponer algún nivel de experiencia con la ecología la geografía y las herramientas tales como SIG y análisis estadístico pero si no tienen esa experiencia por lo menos les pedimos les exigimos la disposición de intentar y de pues aventarse a algo nuevo y aprender si ustedes tienen interés en un certificado o una constancia de su participación eso sí no depende de tener las habilidades en alto nivel de SIG o de análisis estadístico es decir este curso debe de ser entendible y útil para todos con o sin esas habilidades bueno eso realmente es mi introducción breve a la a la ecología distribucional y no más en conclusión les voy a recordar que manden preguntas a este a domicilio de 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 correo electrónico por dos razones de nuevo si van a querer certificado o constancia requerimos una pregunta cada semana pero también con o sin el deseo de una constancia si quieren aprender de este material pregunten no vamos a tener tiempo para contestar todas las preguntas pero vamos a buscar las mejores y también las más frecuentes y vamos a responder a ellas en entonces en efecto voten con sus preguntas y vamos a atender a sus dudas y sus preguntas bueno bienvenidos mucho gusto y pues manden sus preguntas y vamos a aparecer el viernes para responder a sus preguntas hasta luego si no 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 no